¡No! ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro es mierda! ¿Cómo se te hace más de eso? ¿Te golpeas en el señor? En todo caso. ¿Y quién? En todo caso. Lo puedes que en todo caso. Ese buen esquiva hasta... Lo pones con flecha. Vamos a pegar. ¿Cómo veis tu caro? Voy a tomar la cosa. Ya vamos, ¿no? Ahí hay bala atrás tuyo. Hay balas de metralla de obra y todo eso. ¿Dónde? Acá. Ya, vamos. Tenemos la primera parte de la pieza. Hay un montón de negros que no nos importa. ¿Cierto caro? Vamos a salir corriendo. ¡Corre! 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 ¡Mira! Todo era de ti. Tremendo negro. Tremendo negro. El negro es blanco. Vamos caro, caro, caro. Ponte acá, ponte acá, ponte acá. Oh, no llegó. Vamos a dejar esta pieza acá. Porque cada vez que uno deja las piezas acá, se graba. Ahora, vámonos. Uno los mató. Ven caro, corre. Ven caro. Ven caro. Ahora, ven. Corre, corre, corre. Correse a mí, corre. ¿Te gano? Oh, ya. Eh, cúrate caro. Ah, llegan, sí. Ya. Ahí van a cagar tu mano. Eh, cómo cagar. Ok. Está bien. ¿Cómo? ¡No se activa el láser! ¡Activa de mierda! Y no, sale de ahí. Cuidado. Uh. Ya, corre, corre, corre. Cagaron. Jajaja. Uh, murió. ¿No murió? Uy, qué onda. Uh, qué onda. Ahora sí. Uy. Ahí hay, Uy. Cuidado resistente. Oh. ¡Uy, huy, huy! Oh! Si va. Ya, ahí murió. Ha, ahí murió, ahí murió. Tiení otra hierro. ¿Tiení una spray? Si. Porfa. Llega. Que me queda la última. Eh, no, entonces no lo sé. No, no. ¿Seguro? Seguro. Seguro, seguro. ¿Por qué cosa lo ganó? Cúbrete 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 Me abrazé Oh, fuck Ay, mierda, vuelto Estoy agonizando, Karo Karo, no te vayas lejos Ya Ahí hay hierba en el piso Bien, espérate Ahí mezclarás con la roja Listo Ya tenemos una ¿Y ahora dónde nos vamos? Para la izquierda Es que ahí podemos Escondernos allá Es aquí, allá, aquí Fijémonos acá Ya Ya hay hierro Ah, van a cagar Ya Muy bien Me preparo, también la máquina No hay hierro No hay hierro No hay hierro Uhhh No me di cuenta que es que partía Ya, corre Karo, corre Ya, me di cuenta que hay un rayo de ahí No me percaté No me percaté No hay hierro Vamos por la segunda pieza Pero tengo que tener La otra pieza Y la otra pieza Esta es la segunda pieza Ya Ya ¿Qué es el ácido? Dos balas Y un piso para mí Ya, tenemos la otra pieza Nos faltan... Eran tres Hay que ir a rayos, Karo Ven Me voy a pegar ese hueá Espérate ¿La tomaste? Si Ya, está armado Toma Toma, toma Karo Si Espérate Ven Toma No es claro Ya Espérate Ah Vale Seguí a violar Ya Vamos, vamos Estoy ahí en el suelo Nada Estoy cuidada con el rayito Uhhh, mierda Vieron hueón Sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Corre, corre, corre Vamos a estar Ahí estoy detrás tuyo Puta, negro conmigo Ya, corre Ahora Ya pasó, lo lleno Si A la derecha A la derecha No, no, no Ya, espera Te estoy cambiando Más reflexión, Karo Te voy a ver Ya, ahora Vamos, vamos A la derecha Llega, llega, llega Llega Bien, diga esto también Eh, vamos a dejar esta pieza acá Ya, nos falta una Ya, nos falta una Ya, ¿te acuerdas de donde era? No, ya no era donde era Ya, por acá Ya pasamos por el frente Y nos fuimos a la izquierda Falta irnos a la derecha 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 Cuidado A la derecha Cuidado Calma vos, calma vos Fijate que pasé de nuevo Ahora Ahora Uy, está rico Uy, no voy a alcanzar Uy, no sé cómo no me llevo ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo lavaste? Sí Después lo sentimos Ah, pero aquí no hay nada Solo hay Chucha Chucha Espera que el rayo no pasa Ahí está Por acá Y ahora Ah, mierda Ya Pasemos, pasemos, pasemos ¿Ven que es de aquí? Ah, pues Ven, 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 ven A mi hierro Ya Aquí no fuimos hacia la Aquí al lado Nos fuimos hacia la derecha La izquierda Fuimos a la derecha antes Ahora Claro, házate más para atrás Por favor Ya fuimos a la derecha, ¿cierto? Sí Ahora hay que ir a la izquierda Ya, fijamos que pasamos los dos rayos Pasó el primero Pasó el segundo Ya Ya Corre, corre Corre, corre No, voy a llegar Sigue Toma Claro, salta Upa, upa, upa Upa Uy Uy Parece que esto depende de ti No más Yo te cubro Yo te cubro Voy a llegar Corre ¿Puedes volverte por ahí? No, pues no he podido volverte por ahí No, pues no he podido volverte por ahí Tenés que cruzar Es que no hay donde cruzar A ver Mira Uy Uy ¿Dónde salió ese hueón? Bueno, pues aquí Ya Sí, sí, sí ¿Dónde sí que iba allá? Sí, sí, Fernando No, pues la gripe Claro, mira el mapa Ahí está Ya, ya, ya Voy a buscar hierbas ¿Cómo se huele resistente a eso? Ya, cara, avanza Ten cuidado porque viene justo el rayo Ya, claro Pasa, pasa, pasa Ven, ven, ven Acá está ahí 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 Sí, sé que viene Un negro alto Ya, vamos Un negro alto Un negro alto Un negro alto Ya Ya Oh, al fin Está la parte más lateral del juego Ahora, a correr nomás Ahora, a correr nomás Uy, que gasté balas de escopeta No está ese hueón Ah, tú pero tú agarraste balas de escopeta Bien No, está mal No, vamos Vamos Ahí me pasé las balas de escopeta que agarraste Sí, por eso las tomaste Las tomaste Oh, la carita que es considerada Jejeje Y ahora aquí Ah, aquí viene una parte bien pajera A ver, esa la sí Ya, dame las balas por mucho Ya 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 Bueno, lo import... Lo importante es que pasamos aparte Bueno, vamos Ahí Ah, estás Mira una arañita Ya, vamos Vamos Claro Esto ya hace aquí Debo hacer este juego Es buena Para... Cuando tengas computación Bueno Ya Ya carito, mira Ponte allá A la... Al... Ahí arriba Ya usuario, mira Como no quiero que vean toda esta baja De como voy a mover las piezas Yo les voy a mostrar al final como queda Así que me voy a poner pausa ahora